Buenas, buenas tardes, soy Mase. ¿Qué tal, Nauti? ¿Cómo estás? Excelente. Oye, fíjate que ayer fue el primer debate de los aspirantes al laboratorio de Quintana Roo. No contestaron lo que debieron contestar. Se preguntaban de dar bobertas a la pregunta. Sí, bueno, muy redundantes. De hecho, incluso nada, se concentraron en dar sus propuestas. Más que contestar las preguntas, sin embargo, un buen ejercicio que ayudó a que bastantes personas conocieran a estos candidatos a la gobernadora. Seguramente eso fue una excelente plataforma para conocerlos, porque seguramente muchas personas no se ve quién es el que está contendiendo. Así es. Y este ejercicio permitió que los ciudadanos quintana rohanes conocieran a esas personas. Pero fíjate que el tiempo ya dio a conocer las fechas y los horarios donde van a contender los candidatos a diputados con la gobernadora relativa. Recordemos que son quince distritos. Van a ser quince debates. Más la gobernadora. Más la gobernadora. Serían dieciséis debates. Van a ser a partir del lunes dieciséis al sábado veintiuno. Así es. Se van a estar llevando a cabo tres debates diarios. Porque los atreves próximos. El distrito. Más el sábado que va a ser desde la gobernadora. A las siete no se ha programado. Así es. Fíjate que están terminando un horario estipulado de dos horas. Va a ser uno primero a las cinco de la tarde, a las siete de la noche y a las nueve de la noche. Pero vamos a conocer en anticipar las notas los horarios y los distritos que estarán participando. Fíjate que en la gráfica que distribuye el Quiecro nos muestra que el lunes dieciséis de mayo a las cinco de la tarde van a estar los primeros contendientes que serán los del distrito once. Pertenecientes a Cozumel. A Cozumel, exactamente. Y luego a las siete de la noche van a estar los candidatos a diputados por el distrito cuatro. De Benito Juárez. De Benito Juárez. Y a las nueve de la noche van a estar los del distrito nueve. Que son también, no, perdón, son de Solidaridad y de Tulum. Exactamente. El martes diecisiete de mayo a las cinco de la tarde van a estar los del distrito uno. Pertenecientes a Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos. Y Puerto Morelos, exactamente. A las siete de la noche van a estar los del distrito siete. Que son de Benito Juárez. Y a las nueve de la noche, distrito catorce. De Otompe Blanco. Exactamente. El miércoles a las diez, el miércoles dieciocho de mayo a las cinco de la tarde van a estar los candidatos del distrito cinco. Que son pertenecientes a Benito Juárez. Y a las siete de la tarde, los del distrito dos, que también son de Benito Juárez. Y a las nueve de la noche, el distrito quince, que pertenece a Otompeo Blanco. Así es. El jueves diecinueve de mayo a las cinco de la tarde va a estar los del distrito trece. Que son de José Moria Morelos y de Otompeo Blanco. A las siete de la noche, distrito diez. Perteneciente a Solidaridad. A las nueve de la noche, distrito doce. De Carrigo, Felipe Carrigo Puerto. Y los tres últimos distritos que estarán participando en los debates, que serán el viernes veinte de mayo a las cinco de la tarde va a estar el distrito seis. Benito Juárez. Benito Juárez. Siete de la noche, distrito tres. Benito Juárez también. Nueve de la noche. Diecisiete ocho, Benito Juárez. Benito Juárez. Y el sábado veintiuno de mayo, a las siete de la noche va a ser el debate. El debate para los candidatos a la gubernatura. Exactamente. Hasta el momento, no todos se inscribieron a participar. Recordemos que eran tres, cuatro, algunos cinco candidatos a diputados. Pero van a estar participando, bueno, menos dos, que es lo que pide el día de crono. Y van a estar, entre varios temas, van a estar los de sociedad y gobierno. Sociedad y gobierno, economía, seguridad y combate a la corrupción y transparencia. Benito Juárez. ¿Qué importante es esos temas a tocar para que luego no se pierdan y estén hablando de otras cosas? Sí, sí, porque como haya, no sé, yo sentí que fueron muy redundantes, que no respondían las respuestas, digo, las preguntas, perdón. Y digo, sí se focalizaron mucho en los temas que les dieron, pero pudieron dar más. Entonces, del dieciséis de mayo al veintiuno, de lunes a viernes, seis horas de debate. Porque si tienes nada que hacer, uff, es demasiado. Yo creo que lo van a ver o deben ver los candidatos de acuerdo al distrito, de acuerdo a los municipios que pretenden. Sí, claro. Es el viernes que deben tener. Digo, podría ser, o sea, no tiene nada malo que cheques de otro distrito, pero sobre todo es importante que cheques el debate de tu distrito para que conozcas a los candidatos que van a estar manejando esa parte de Quintana Roo. Que te van a representar, que te van a representar en la Cámara de Diputados en la decimoséptima de Quintana Roo, que por cierto va a ser de dos ámbitos. Amigos de Cancucha y el Contra. Noticias, yo no te lo paso a Estrada Jiménez. Y Sergio Macé. Síguenos en nuestras diversas plataformas, compartan, denos like. Si tienen alguna pregunta, háganos a ver. Elecciones 2022 en Quintana Roo se elige... Gobernador y gobernador de Quintana Roo. Nosotros, hasta la próxima entrega. Hasta luego. ¡Gracias!